Amigos, a partir del 1 de junio finalizará el toque de queda en la provincia de Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Y estos son los resultados obtenidos antes que se acabe esta mañana. Esta mañana terroristas colocaron una bomba en la agencia de tránsito de Durán. Esta tarde también se registró una masacre en el bloque 22 del Paraíso de la Flor, al norte de Guayaquil, donde fueron asesinados tres adultos y una niña de 10 años. Sujetos disfrazados de guardias de seguridad robaron dinero de un banco en el centro de Guayaquil. Hace pocos días delincuentes armados asesinaron a uno de los dueños del tradicional Cococho Burger en el suroeste de Guayaquil por defender a sus clientes. Ah, pero la semana pasada asesinaron a un policía y hoy la Policía Nacional y los militares hicieron el mega operativo en Sociovivienda 2 Guayaquil. Así que no, Don Guille, presidente de este Ecuador agonizante con la peor crisis de inseguridad en su historia, no ha resuelto nada con la muerte cruzada ni con la tenencia y porte de armas. La delincuencia organizada está más organizada que nuestras autoridades. Esto es puro asesinato. No, hombre, como diría el Firulais. Wow. Pero me cuelgo la medalla de oro de su administración. Según el último informe a la nación, creo que ese logro es todo suyo. Sin duda, su estrategia, su visión, todo su humanismo y respeto a los derechos humanos. Pero de los delincuentes, claro. Y dados los frutos esperados. Muertos más, muertos menos. Pero tenemos al presidente que los ecuatorianos nos merecemos. Los demás países se mueren de envidia mientras aquí nada más nos morimos.